La emergencia del coronavirus es difícil para todas las familias, pero este es el diario de una de muchas madres en confinamiento al tener pequeños en casa o ver a sus hijos mayores por videollamadas. El estrés de la vida cotidiana, del tráfico, de la interacción con otras personas, no necesariamente relaciones tan saludables, son situaciones en donde ahora nosotros tenemos carencia porque nosotros esencialmente somos un ente social. Actualmente se encuentran cumpliendo roles como madres, esposas, proveedoras, trabajadoras, psicólogas y maestras las 24 horas, pero muchas de ellas presentan algunas inquietudes. Con niños pequeños, ¿cómo podemos trabajar la ansiedad? Si un nene de un año y medio está muy activo, por así decirlo, entonces uno tiene que inventarse un juego en ese momento en donde él se desgaste bastante físicamente, o sea que tenga mucha actividad. Desde que ustedes lo pongan a rayar algo en donde le den una cartulina y comienza a rayar, comienza a pintar con témperas, con las acuarelas, todo eso le va a hacer gastar energía. Muchos tienen familiares que de forma pública se ocupan de los afectados del coronavirus, quienes toman todas las medidas de contención y cuidar de su familia. Si algún miembro de la familia llega a contagiarse, ¿cómo explicarle al niño el aislamiento que va a tener dentro de la misma casa? Los niños entienden, todas veces lo estamos haciendo para protegerlo y tú nos vas a ayudar haciéndolo partícipe a protegerlo. Entonces ustedes van a poder observar que hasta ellos son muy activos en donde van a tomar cartas en el asunto con tal de ayudar a la protección de ese ser querido. El cierre indefinido de los establecimientos educativos ha permitido que el fenómeno de recibir clases en casa se desarrolle aún más, donde muchas madres afirman los beneficios de esto, pero los menores se ven afectados por presión, estrés o la falta de convivencia con sus compañeros. ¿Qué tanto puede llegar a afectar a un niño el estar también bajo el estrés de estar encerrado y además estar con recargas de muchas tareas? Necesitamos profesores que estén capacitados para ello en plataformas digitales, lógicamente esto es una improvisación que se está haciendo, viéndolo positivamente estamos dando un brinco, estamos dando un salto a la tecnología y por supuesto la necesidad es la madre de la inventiva y vamos a iniciar a hacer y a propiciar cosas buenas, esperaría yo. ¿Cómo explicarles el no le puedas dar la mano a tu amigo, el no puedas compartir la botella de agua después de jugar fútbol? No dejamos de ser quienes somos, sencillamente nos readecuamos a una nueva normativa. Este día los abrazos no pueden darse, pero se celebra a distancia reflexionando sobre lo que realmente importa en la vida. Hemos aprendido a asumir diversos roles, hemos sido chefs, maestras, psicólogas, amas de casa, pero sobre todo hemos sido madres. Motivarlas a establecer horarios de juego y de estudio con sus chicos para que podamos evitar el estrés de los más pequeños de la casa. Podemos hablar de todo lo que pensamos, sentimos, estamos atravesando con nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, para que tengamos unos bonitos y buenos recuerdos de esta cuarentena. Que este tiempo de quedarse en casa sea posible para todos celebrando a esos seres que nos dan la vida, porque el amor de madre nace un día y nunca desaparece. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos.